Hola familia, les estoy invitando a que adquieran Girasoles en Marte y otras fiebres comparables, un libro de cuentos para toda la familia. Parménides fue un hombre fascinado y conmovido que no alcanzó a enterarse de su representatividad en materia de sueñamundos, ya que una tarde de invierno, presa de sus pesquisas, anduvo tras la línea del horizonte, yendo lejos, muy lejos, haciéndose pequeño hasta desdibujarse. Al hombre se le mezclaron en la mente la búsqueda del tesoro con las imágenes que se hacía de su bebé. Pasó de hacer reclamos cada noche a un repetido monólogo que su mujer escuchó con serenidad, soñaba en voz alta hasta quedar dormido y sonriente. Don Simón, sintiéndose reviejo por tanto cumplir años, tomó una determinación, la más importante de toda su vida. No dejaría que los años siguieran llegando a amontonarse en sus arrugas. Se declaró incumplidor de años. Un hombre vivía junto a su mujer en el bosque. No tenían hijos ni perros. Ganaba su dinero cortando y vendiendo leña. Su mujer pasaba la mayor parte del día sola en la casa. Preparaba el alimento, comía, lavaba los platos, tendía la cama, barría el patio del jardín y perfumaba las habitaciones con ramas de orégano. Hay historias para todas las personas, para todos los miembros de la familia. Entonces están invitadísimos a adquirir este libro. Me pueden llamar o lo pueden encontrar en Postdata Librería en Cúcuta. Espero que lo disfruten y que me cuenten cómo les pareció cada uno de estos cuentos. Hasta la próxima.